Hola a todos, Marcal habla, estamos en Pokémon Blanco 2, episodio 4, y lo dejamos por aquí, recordamos que tenía que capturar un Magnemite, pero al final no pude, uno con una buena naturaleza, al final capturé, o sea, he estado fuera de cámara capturando Magnemite, hasta que no saliera uno con una naturaleza que subiera el ataque especial y justamente, mira, me ha tocado la mejor que pueda ser. Así que nada, lo he subido a nivel 15, sus ataques son Onda Trueno, Supersónico, Infacturón y Bomba Sónica, que lo que hace Bomba Sónica ya lo explicamos, que es que siempre equita 20 PS, así que nada, vamos a continuar, en este episodio vamos a ir al Gimnasio Pokémon de esta ciudad, así que vale, estamos curados creo. Magnemite va a hacer un buen papel, ya que por las pistas que nos han dieron, que nos dieron creo que el Gimnasio es de tipo veneno, y Acero es inmune al veneno, así que es esto. No sé si se oye, pero se oye un, una, como una batería o algo así, esto no es solo un Gimnasio Pokémon, también es una sala de conciertos, la ley es del Gimnasio y compañía, están enseñando dentro, pero no te cortes, un pelo en retardo y se robó, hay una consumición mínima obligatoria, pero ya te la doy yo, toma, pa, con el CRP, bueno. La música mola mucho tío, soy el técnico de Sinido, me encargo de coletar los niveles para que todo suene como debe, no sé si me entiendes, pero eso hago, y tú que entrenas Pokémon, también regulas los tipos de Pokémon para que todo el equipo sea equilibrado, o sea, no. Se está cantando. O, N, O, N, Pokémon. A los que me molestan los mando a paseo, y a los que no también, bueno. A ver, tiene la camiseta de un croc-croc, eso mola tío, que es boqueto. Bueno, nos saca a Grimer, nosotros sacamos a Mr. Sam, Make Me, Bomba 1. Le haría impacto, bueno, pero como que tiene mucha defensa especial, es como la contraparte de Coffin, Coffin tiene mucha defensa física, y este tiene mucha defensa especial, los dos son de tipo veneno y creo que comparten estadísticas, puede ser, algo así. Me ha hecho una oración, con lo cual ya no le puedo hacer más Bomba Sónica, vamos a hacer Impact Trueno, yo creo. Impact Trueno, bueno, le quita más o menos lo mismo. Otro Impact Trueno y ya está. Vamos a avanzar esto, que es bastante ñe. Coffin, este lo podremos más fácilmente, ya que tiene poca defensa especial. Y lo paralizamos, o sea, este Coffin está en la M. Y ya está, vamos a intentar subir al máximo a Mr. Sam, ya que, o sea, Wot ha subido de nivel, pero porque, o sea, Hugo, pero porque el método que estaba usando para que salieran los Magnemite con Robustet, a veces mataba. Y de hecho, he llegado a capturar tantos Magnemite, que lo que hacía era, guardaba el estado en el emulador, y capturaba 6, y si nadie salía, pues volvía a cargar ese estado, y así no perdía Pokeballs, básicamente. Banípede, este es un Pokémon tipo bicho, es el Pokémon tipo bicho de esta generación, que tiene 3 etapas. ¡Ay, perdón! Bomba Sónica. Vale, no vas a hacer nada con desenrollar, otra Bomba Sónica, y bueno. Si yo uso nivel 16, como veis, mirad la barbaridad de ataque especial que tiene Magnemite. O sea, 41, o sea, es muy bestia. No he visto el Pokémon que me ha sacado, vale, hasta Coffin. No, no quería hacerlo a Onda Trueno. Bueno, Onda Trueno es un movimiento que simplemente paraliza, siempre paraliza, siempre queda, básicamente. Y Impact Trueno, otra vez Impact Trueno, y vamos a irnos a curar de forma rápida, porque no quiero enfrentar una vida. Así, de esta forma. Y ahora solo se oye su guitarra eléctrica y su voz, nada mucho. Vamos a volver de forma rápida, así, acelerando. Perdón, así estoy un poco así, que no sé comentar, pero no se me ocurre nada. Vamos. También debería de darme, o sea, estoy grabando bastante seguido porque me está malando mucho, pero debería de darme unos días. Porque así es más llevar una ciudadera todo. Yo voy a ver uno porque me gusta, ¿sabes? Me gusta grabar este tipo de cosas, pero... Como que cada vez me noto más monoto. Bueno, monotero, me vale que hay. Ya no sé ni lo que digo. Vale. Contra Yedra. Esto mola porque es, creo que es la única líder de gimnasio menor de edad. Creo que, según la Wikipedia, tiene 17 o algo así. O 18 y es mayor de edad, no sé. Pero es la más joven de todos. Vale, me sale un copy nivel 16. Vale, no creo que sea ningún problema, la verdad. Impact Trueno, con estatua a favor. De dos lo matamos, eso es bien, siempre. Ahora solo pienso en derrotarte. Eso me llena de energía. Vale. Pues, rebote, rebote, incluso. Vale. Mucha experiencia. Vale, Wiglypede. Esta es la evolución de Vanípede. Oye, ¿ya es su último Pokémon? Pues vaya mierda. ¡Pásame! Vale, vamos a hacerle un Datrono. Wiglypede, al igual que Skoliped, que es su evolución. Son muy rápidos. Es el Pokémon tipo bicho más rápido. No sé si del juego, sin contar legendarios, obviamente. Creo que es Sider el del juego, pero... De esta generación es el Pokémon tipo bicho más rápido. Y de muchas. Así que... Bomba Sónica, parecido, no se podrá mover. Vale. Bomba Sónica le van a encar 20 PS exactamente. Otros 20 PS... No tienes nada que hacer, chavala. Aprende a jugar este juego. Hasta Hugo te ganaba. Y eso es decir... A ver, otra Bomba Sónica. ¿Puede fallar Bomba Sónica ahora que lo pienso? Bueno, pues no falla. Vamos, si caes bestial, tío. Protección. ¿Por qué, tío? No me has envenenado. No me puedo envenenar. Creo que tiene... Cola venenosa este Wiglypede. Entonces... Pero a mí no me la puedo hacer porque soy tipo acero. Entonces esta batalla es mucho más llevadera. Tiene cola venenosa y persecución para que te envenena. Tengas que cambiar de Pokémon. Y encima te da con el persecución, ¿sabéis? Y encima si no cambias, pues seiza protección y pasa un turno y te quitan más de veneno. Protección... No tiene mucho caso. Ya esta batalla está bastante ganada. Con puro ingenio, mi hijo. Vale, vamos a subir a nivel 17 con Mr. Sam. Mr. Sam... Evoluciona al nivel 30. Y luego evoluciona subiendo un nivel en la cueva electro rota. Como veis tenemos muy poco ataque, pero es que no lo necesitamos porque no lo estamos usando. Lo que nos importa es esto. Y creo que me ha salido con buenos EPS en ataque especial, eh. Yo no quiero decir nada. Pero ¿cómo me he dejado de ganar de esta manera? Bueno, vale. Admito que tú también eres fuerte. No me vale perder. Pero le he metido caña y me he quedado a gusto. Toma, para que tengas una prueba de que me has ganado. Y nos da la medalla, obviamente. Vale. Ahora creo que viene el evento del Pokéwood, si aún no me falla la memoria. ¿Qué parece, tío? ¿Parece...? Da igual. Iba a decir una cosa bastante obscena, pero aunque no me dé a nadie, no voy a decir eso. ¡Hostia! ¡Hostia, hay un copino dibujado, tío! Ahí, en la pared. ¿Cómo mola? Carga tóxica cubre al rival con un líquido venenoso. Y si encima el nota, si esto me ha envenenado, flipará con el doble de daño. Esta materia sí que está ahí. Dios, pero ¿cómo mola? Yo quiero esto, tío, en mi pared. Vale. Pues vamos. Hostia, estoy quieto. Se parece a Bobo Bobo, tío, por el pelo. Te he visto combatir con Yedra y está claro que tienes algo especial. Tienes que venir al Pokéwood ya mismo. Bien. ¿Vas al Pokéwood? Anda, es verdad, mi viejo. Tengo que convencerlo para que vuelva a curar de capitán. Cierto, que su viejo decía que ella... O sea, porque... Mírate esto, tío. Seguro que si me acerco ya se mueve la... Me recuerda a One Punch Man. Bueno, vámonos. Pues eso, que su padre quería ser... Quería ser estrella del cine y a la vez podía ser de esto. Pero él no puede porque tiene que estar en su trabajo. Pero su hija, que es líder de gimnasio y a la vez es cantante... Pues sí que puede. Pues él le pareció injusto y todo lo que le daba la gana. Básicamente se comportó como un niño. ¿Cómo es esa niña de ahí? ¿Esa es la hermana de Alpaca? Hola. Esa es la hermana de Alpaca. Oye, la mejor manera de enfrentarse a un tipo veneno consiste en usar la misma destina al tipo veneno. ¿Qué hablas? ¿Qué veneno? ¿Qué veneno es débil ante veneno, tío? ¿Qué dices? O sea, veneno es débil ante movimientos de tipo veneno. No, no mientas, niña de mierda. Esa es una otra leada. Esa está para engañar. Bueno. Un arlequín. ¿Pokehutón? Bla, bla, bla. Sí, yo contigo contigo también. Eh. Creo que todas las papeleras del juego, menos la que recogimos el otro día, están vacías. Así que... Hum, vaya, vaya. Parece que tiene un futuro prometedor. Sí, y debe estar al caer. ¿Wow? ¿Dónde? Hombre, estábamos hablando de ti justo ahora. Welcome to Pokebook. Hostia, esto tiene acento inglés, va, entiendas. Te estábamos esperando, Mark. Este es nuestro gesto, el señor Goode. Se llama señor Madera. Hola. Hola, holita querubín. Hostia, esto es el de Splendor. Mi nombre es Goode, encantadísimo. Tú eres Mark, ¿qué no? Pues no te lo vas a creer, pero estábamos siendo el tema de nuestra conversación. Quiero explicarte lo antes posible cómo funciona esto el Pokebook, pero me temo que necesito más tiempo para poder explicártelo todo con pelos y señales. Da igual, ya os lo explicaré yo. Funciona todo. Hasta entonces yo podría encargarme de enseñar nuestras interacciones. Ay, hijo, eres un solete. Sí, me gusta. Estás en todo. El cine es algo maravilloso. El Pokebook es bla, bla, bla. Sí, 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 yo también te he hecho lo mismo. ¿A qué sí? Hostia, tío, pensamos igual. Hay nadie. Si es que no hay nadie como... Es que me canso de leer, tío. A ver, ¿no os pasa a vosotros? Vale, es que nos lleva. Si puedo cruzarme un poco los huesos. Ah, ya. La espalda. Vale. Comenzaré explicándote por encima que en qué consiste el Pokebook. Es un cine, básicamente. Esto es el cine. Esto es una puerta. Como su nombre indica, aquí es donde proyectan las películas. Pero también es un lugar donde encuentro para los cinéficos. Guau. ¿Qué te parece si vemos por dentro? Espero que se me esté escuchando bien porque estoy bastante lejos del portátil. ¡Oh, ahí está el padre! Combate contra mi... No, vale. Vaya, eres tú. Gracias a ti he podido hacer mis finitos como Zoro en la gran pantalla. En serio, me alegro por ti. ¿Y quién te acompaña? Se llama Mark. En cuanto presenté como ganó el combate contra tu hija, supe que tenía un gran talento. Por eso le propuse que viniera un Pokebook. ¿Has derrotado a Yedra? Entonces debe ser bastante fuerte. Ya sé. Están a punto de entre... Desnear mi película. Quieres probar suerte en el mundo del cine, ¿verdad? Pues ¿por qué no te pasas a verla y así aprendís a los lectores experimentados como un servidor? Buena idea. Venga, Mark. Seguro que te sirve de referencia. Ya veréis. Vencido. Venga, vamos. Ay, Dios. Preparaos. Agarraos vuestras nalgas. Bienvenido al cine. Esta es la taquilla. No me jodas. Qué lista es esa señora, por Dios. Hay ocho salas en total. Todo un lujo. Pero parece que la mía la proyecta en una sala especial. La sala de desechos públicos ahí. Oh, vamos a disfrutar de esto. ¿Juncoman contra el cuarentón justiciero? Este parque de atracciones es ideal. Se ven caras diseñas por doquier, pero una sombra... Pero no todo está perdido. Toda sombra tiene su luz. Entonces es cuando aparece un héroe. Y el nombre de este héroe asombroso es... ¡Lioluman! Prepárate para un desafío de manos de Villano Juncoman. Villano Juncoman saca Panigua. Ya es la música. ¡Adelante, Riolu! ¡Adelante, mis Pokémon! Sembrad el pánico en este parque de atracciones. Que no quede piedra sobre piedra. ¡Para el carro, majete! ¿Qué quieren de ahí? Soy Riolu Man. Imparto justicia en pos de la verdad. ¡Eh tú, Juncoman! Ya está bien de hacer el mal hombre. Los parques de atracciones no son nada más que... Solo crees que son ideales de la gente. Y los ideales no son necesarios. Digo, un urso palmeo. Buah, ese Padiguares está muerto, tío. Es por 4 de efectividad. Por 5.5 porque es tipo lucha. Saca a Pulabi. ¡Uh! ¿Guarding problems, bitch? Anda, ¿qué es lo que sucede? ¿Una representación de los villanos? Has logrado tomar a mi Pokémon con solo un golpe. Me quito el Shunbear o Riolu Man. Pero mediante estas artes oscuras que dispongo... ¡Te vas a arrepentir! ¡Ah, qué miedo! ¡Pojo, das pena, Riolu Man! Me parece que las artes oscuras... ...tú no las necesitaré. Tío, ¿quiere ir esto más lento, por favor? ¡Ha llegado tu hora, Riolu Man! ¿Un sopajo aéreo? Está muerto ese Riolu, no tiene nada que hacer. Es muy épica. Riolu se ha debilitado. ¿Ahora qué me doy cuenta? ¡Ja, ja! Se acabó lo que se daba, Riolu Man. Ni siquiera ha hecho falta recluir a mis encendios oscuras. Ahora contenta como revestos vivísimos y por qué ataciones. ¡Buf! Realmente no tengo madera de héroes. ¡Mir a la gente del público! Riolu Man tuvo que rendirse ante el villano más cargado, Funtumar. Sin embargo, permanecerá en la memoria de todos con Valoria Rojo que mostró... Pues, a pesar de temblar de mierda, lo choco no inco y se esforzó al máximo. ¡Muchas gracias, Riolu Man! ¡Hasta la vista! Me encanta la cara de... de las personas. ¡Dios! Me da pereza leer, déjame estar, por favor. ¡Muchas gracias! 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 ¡Los ofrendades del Pokegood! ¡Toma, paredo! ha rimado good con good, ¿eh? ese tío tiene mi respeto la verdad o sea... está entre mi top tres de personas que respeto estoy yo luego está Alpaca y luego estás tú te... te echo venir aquí Mark de mis entretelas porque tengo un favor thing muy important thing que pedirte como probablemente ya habrás adivinado quiero que protagonices una película de el Pokegood blablabla blablablabla ¿Ves? Es lo que os decía, este tío es lo que sospechaba, es el séptimo gimnasio, el séptimo líder de gimnasio de Pokémon negro, eso mola. Junquillo, ahí donde lo ves, es nuestra estrella más tranquilera, su carisma hace que todo, hace todo un emblema de Pokéboot. Tengo aquí un guión preparado para una joven estrella, consagrada como él, y un joven diabote de lo que hace. Perdón, un duto como tú. Esa mirada, estoy deseando rodar contigo. Vale. Tan lacónico y hierático como siempre. Ale, apalabrado queda el asunto. Si hablas con alguien buen mozo, estarás rodando películas en un pispás. Y nada de miedo escénico ni pánico al fracaso, ¿eh? Venga, métete en el escenario. Vale, bla, 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 bla. Vale, ¿con quién teníamos que hablar? ¿Era con ese tío? No sé con quién hablar. Ah, con el tipo de afuera. Vale, 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 sí. Ahí había una tía escondida, pero no sé... Sí, vamos a rodar... ¿Qué tipo de Pokémon? Un... Mi Pokémon... Un Pokémon de préstamo, vamos a usar. No problem. Pondremos a tu disposición al equipo Pokémon idóneo para el papel. Ok, pues nada, que comience el rodaje. Vale. Empecemos, sin más dilación. Pues 3, 2, 1 y acción. Vale. ¿Qué tal? Estrella Junco entra en escena. Estrella Junco saca Panigual. ¡Escenamos arriba! ¡Es lo mismo! Escena 1. Lo sabrás de sobra, ¿no? Comprobar el guión. Un paramilaje que se enfrenta a un villano en el parque de atracciones. Derrota al rival en cada escena. Hay que derrotarlo en un solo golpe, entonces. Pues... palmeo. Hacemos palmenos. Toma. En tu cara. Debitamos a Paddingward. Se saca Bulabi. Anda, ¿qué es lo que sucede? ¿Una representación de seres de villanos? ¿Has logrado tomar a mi Pokémon cuando es solo un golpe? ¿Me quito el sombrero? ¡Rio lo mal! Te vas a arrepentir. ¡Ah, qué miedo! Es que te lo crees tú, hijo de puto. Que llamo a mi amigo alpaca y te reviento entre los dos. Viene alpaca y te come este pájaro que tiene pinta de huevo. Y lo revienta, chaval. Usa pinta. No es super poca eficaz. Me encanta la música de fondo. Toma. Muere. Bien. Qué raro. Porque el Ubulabi tiene una barbaridad de defensa física. Ya está. Corten. Quizás no esté mal el del todo. Muy bien, equipo. Hemos siniquitado este film. Ya está. Pedazo de peli, tío. Hola. Espero que haya ido bien el rodaje. ¿Quieres que se lleve a cabo el montaje de...? ¡Sí! Venga, va. Que se lleve a cabo. Vamos a levantar, tío, esto. ¿Por qué tarda tanto en guardar? Buen trabajo, buen trabajo. Ha sido una actuación por mi... Por mi... Por mi... ¡Villísima! ¡Dios mío! ¿Qué me pasa hoy? Aquí radica... Presencia... Precisamente nuestra mayor virtud. Podemos montar el filme en un periquete para que lo veas en el cine ya mismo, sin tener que eternizarte. ¡Venga, Mark! Y mi corazón. Vamos juntos allí y te lo enseño. Joder, tío. Es que son... son gemelos, tío. Perdona que le interrumpa, pero me temo que el tiempo apremia. Ah, pues tienes toda la razón. Como lo siento más de mi alma. Ya ves... El deber de mi alma. No sé lo que dice este tío. Me la suda, tío. Habla muy raro. ¡Dios! Bueno, vamos a ver nuestra pelea al Pokémon, tío. Que puede morar. ¿Cómo era? Un comando. Venga, vamos a verla. La película está a punto de comenzar. Espero que... Oh, no, espera. Buah, voy a... Voy a... Concentrarme para leer rápido, ¿vale? Voy a ver ahora. I'm ready. Funko... Funko Man contra el río Lubol. Este parque de destrucción es ideal. Se ven que a los diseños es por doquier. Pero una sombra en que tanta fecha en el lugar. No, pero no te lo está perdido. Toda sombra tiene su propia luz. Entonces es cuando aparece el héroe. Y el nombre de este héroe asombroso es Diorboi. Y el nombre de los diseños es el río López. En un momento... 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 Los parkas de reacciones no son nada más que sueños fetales. La recreación de la gente de los yadres no son necesarias. Usa palmeo. Me encanta porque esta gente de aquí al fondo está normal. Saca a Bulabin. Vale, es lo mismo que el otro. Anda, ¿qué es lo que sucede? ¿No representas de héroes o villanos? ¿Has logrado tumbar mi Pokémon con solo un golpe? ¿Me quito el solero o no lo voy? Pero mientras tres oscuras dispongo que haré que te arrodilles entre mí. ¿Te vas a arrepentir? ¡Que te lo crees tú! Tú te lo has buscado. Te haré sufrir con mis hortes oscuras. Al igual están tensos. ¡Jajaja! ¡No! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Tu cara de alpaca! ¡Bulabin se ha debilitado! ¡Aaah! ¡Incluso ante el peligro que suponen mis hortes! ¡Paso, tío! De leer más. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡No! ¡No quiero leer! ¡Fuera! ¡No! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Me encanta la peli! ¡A ver la gente! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Eh! ¡Les ha gustado, tío! Y le han salido palmadas así a los Rangers. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¡Eh! ¡No, tío! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Pero si es mal! Esta última película tuya ha sido un exitazo. Si sigues haciendo películas como esa, el público del equipo que os gustaba, ahora harán, te lo digo yo. ¡Pues esto! ¡Hasta la vista, Mar! Siguiendo lo mejor de ti en la gran pantalla. ¡Vale! Pues nada, espero que os haya gustado. ¡Eh! Comentad sobre todo en mis vídeos. Eso es lo que más aprecio. ¡Uh! Que hay más por aquí. Bueno, da igual. Que se me va. Así que nada. ¡Vale! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Odiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!